Rosales fue enfático y realista, sin el apoyo financiero por parte de la comunidad donante. El gobierno no podrá cumplir con la meta productiva del presente ciclo agrícola. Solamente podremos cumplir con esas famosas 300.924 manzanas de siembra del año 2008 si cumplimos con lo que afirmamos anteriormente. Se requiere que ejecutemos esos 20.6 millones y sacarlos de donde sea, que estoy seguro que parte del trabajo nuestro como gobierno es obtener esos recursos para canalizarlos correctamente y poder distribuir esa semilla y garantizar la producción en los volúmenes que esperamos y que tenemos planificados. Pero también criticó el papel que hasta la fecha ha desempeñado la empresa nicaragüense de alimentos básicos en Abaz. Para Rosales, en Abaz no ha cumplido con su papel de moderador de precio y acopiador de granos. Que en Abaz cumpla con los programas establecidos para el acopio de los 100.000 quintales que están contratados de frijoles. El gobierno presentó al grupo de apoyo presupuestario las proyecciones de crecimiento para este año. Crecimiento estimado por el Banco Central en un 5%, aunque economistas independientes aseguran que no pasará del 2%. En lo que sí coincidió el gobierno con analistas económicos, es que no podrá cumplir la promesa de finalizar el año con una inflación de un dígito. La inflación acumulada a abril de este año fue de 6,86%. Les informó Giovanni Cerda en 11 Noticias.